En esta cuarentena que para algunos les resulta difícil, hay muchas formas de hacerla diferente. Por ejemplo, junto con nuestros hijos podemos colaborar en la preparación de algo nutritivo. Amigos de Hoy Noticias, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Soy Danita Ulloa, nutricionista. Y en primer lugar quiero felicitarles por la gran labor que están realizando manteniéndonos a todos informados. De la misma forma que es importante mantenernos informados, también es importante mantener una alimentación balanceada y saludable durante estos días de cuarentena. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de la alimentación de los niños. Los niños son uno de los grupos vulnerables en esta situación de emergencia. Por eso es importante que ellos estén bien alimentados. No hay que aprovechar para darles demasiados alimentos altamente procesados, como son galletas, helados, cosas muy dulces, muy azucaradas. Porque esto solamente va a contribuir al sobrepeso, obesidad y por supuesto a la caries dental. Es necesario utilizar insumos quizá lo más saludables posibles, pero que de vez en cuando podemos darnos un gustito. Y en esos gustitos hay mucha gran variedad de preparaciones que son saludables. Te quiero enseñar el día de hoy a preparar una avena chocolatada, que te aseguro les va a encantar no solamente a los niños, sino a todos. La avena es muy rica porque te va a aportar energía y fibra. Pero recuerda que no debemos de consumirla en exceso. Y es muy importante también el momento en que lo vamos a consumir. Yo les recomiendo que esta preparación le den a sus pequeños en las mañanas. ¿Por qué? Porque en la mañana va a ayudarle no solamente a tener una buena digestión durante el día, sino que es una forma rica y saludable de empezar el día. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar avena, 4 cucharadas. Si tienes estas casitas reposteras, puedes utilizarla. Esta es una de 3 cuartos de taza. Esta es la medida para un niño, recuerden, menor de 7 años. También vamos a necesitar cacao en polvo. Si no tienes cacao en polvo, no te hagas problemas. Puedes utilizar cocoa. Algún endulzante. En este caso yo voy a utilizar el azúcar de coco, pero si tienes panela o miel, puedes utilizar cualquiera de ellos, una cucharada. Vamos a utilizar también agua caliente. Leche. Si tu niño es intolerante a la lactosa, puedes utilizar una leche vegetal o una bebida vegetal, como la que voy a utilizar. Es una leche de almendras casera. Y por supuesto, para mejorar el saborcito, podemos utilizar vainilla. Esta preparación es súper fácil. Miren, no necesitas ni siquiera utilizar la cocina. Colocamos la avena, el cacao, el endulzante, La cucharada, generosa. La vainilla. Sería aproximadamente una cucharadita. Vamos a mezclar primero. Así, todos los ingredientes. Mezclamos para que el cacao y la avena puedan estar mucho mejor mezcladas. Y ahora sí vamos a agregar el agua caliente hasta que cubra la preparación. Si deseas, puedes agregarle una cucharada de chía. Y lo vamos a dejar reposar unos minutos para luego agregarle ya la leche de almendras. Ya pasaron 10 minutos y mi avena está súper hidratada, está cremosita. Le voy a agregar un chorrito de leche de almendras. Pero puedes utilizar una leche desgratozada, incluso yogur. Miren, por acá ya tengo mi avena lista. Si se alcanza, no veo. Pero le puse platanito picado, unos arándanos. La verdad que esta preparación es súper rica. Si tú tienes fresa en casa, mango picado o papaya, piña, puedes agregar la fruta que tú desees. La idea está en que sea una preparación rica. Incluso lo puedes hacer con los chicos. Espero que les haya gustado esta preparación y que lo disfruten en familia. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.